En este vídeo te traigo todos y cada uno de los BMWs que tenemos disponibles en GTA V Online con la comparación de su coche original y vais a ver que algunos son prácticamente idénticos Pero ante nada el chistecito sidoso del día para todos y dice así ¿Cómo se llama la marca de coche que usa Papá Noel? Renault, ¿lo pillas? Renault de Renault que va en Renault, Renault, en fin, después del sila diario empezamos con el vídeo Y empezamos con el último que metieron en la actualización que tuvimos hace poquito de Bottom Dollar Bounties y es este pedazo de Ubermats Niove, ¿de acuerdo? Que básicamente está basado en un i8 de la vida real Es un coche que tiene mejora de How, que yo no lo he mejorado todavía pero dicen que es una maldita bala de la velocidad Es uno de los más caros del juego pero su versión de How, por lo que he visto, es una de las más rápidas de todos los juegos O sea que entraría más o menos en un top 3 coches de How, simplemente ganándole el ciclón Como veis tiene un precio de 1.880.000 dólares, es decir, es un coche bastante, bastante caro Y a continuación os voy a dejar unas pequeñas fotos en comparación a la vida real del i8 Pero entended que muchas de estas fotos tienen copyright, ¿vale? Todas las fotos de internet tienen derechos de autor, así que he tenido que buscar unas pocas, ¿vale? Así que la calidad no va a ser la mejor Pero si queréis ver comparaciones más realistas, fotos con más definición Meteos a Google y poned los nombres de los coches que os estoy diciendo Como veis está la comparación del i8 y el Niove del GTA V Online Continuamos con un cochazo, el SC1, ¿vale? Que hasta la llegada del Niove, nuevo coche, era el único Super BMW que teníamos dentro del GTA V Online Este coche puede alcanzar una velocidad de 193 kilómetros por hora Que no es precisamente poco Y además tiene una estética muy, muy bonita, como veis Este pedazo de coche que veis aquí está basado en el BMW M1 Omeids Concept ¿Vale? Vais a ver qué pedazo de cochazo que es Y que es prácticamente igualito al original Aquí tenéis al Ubermats SC1, ¿vale? El coche de GTA V Online por la parte delantera Y a continuación veréis lo que viene siendo el BMW En el cual está basado, que es este de aquí ¿Vale? Ya veis que es un tremendo cochazo Y repito que este BMW era el único de gama Super hasta la llegada del Niove Hace unos pocos días con la última actualización de Dollar Button Bounties Aquí tenéis qué pedazo de coche Pasamos con el Ubermats Sentinel Este pedazo de descapotable que veis aquí Que lastimosamente no se puede comprar a día de hoy En ninguna tienda de coches de GTA V Online Ya que como sabéis hace varios meses Rockstar decidió meter una actualización En la que eliminaron alrededor de 200 coches ¿Vale? Pues bueno, este fue uno de esos coches que eliminaron Así que si lo quieres conseguir te lo tiene que pasar un amigo O si no, pues lo puedes robar de la calle Llevártelo a Santos Custom y llevártelo al garaje ¿Vale? Estas son las dos formas que podéis conseguir este coche Es muy fácil, ¿vale? Daís unas vueltas por el juego Y normalmente te suele aparecer de los primeros este coche Y si te preguntas en qué BMW de la vida real está basado Está basado en el BMW E93 M3 Que como curiosidad este fue el primer BMW con techo retráctil Introducido en el 2008 Así que este Sentinel hace referencia a ese primer BMW Que tuvo techo retráctil, es decir, descapotable ¿Vale? Aquí veis una imagen del Sentinel Y aquí veis en el coche que está basado en el BMW Que está basado de la vida real Repito, si queréis ver más imágenes Simplemente poned el nombre del BMW en Google y os saldrán A continuación vamos con yo creo mi BMW favorito dentro del juego Por lo menos top 2 Que es este pedazo de Ubermatt Sentinel Classic Es un coche categorizado como deportivo Y vais a ver que es prácticamente clavado al original O sea, este coche lo han hecho súper bien Aparte este coche tiene una mejora de Venice ¿Vale? Que también le podéis poner Pero en este caso es la versión normal ¿Vale? La que os estoy enseñando en el vídeo Y para comprar este coche nos tendremos que dirigir a Venice Y como veis esta es la versión mejorada Y esta es la versión normal ¿Vale? Lo tendremos por unos 650.000 dólares Este pedazo de BMW Este deportivo puede llegar a alcanzar una velocidad máxima De 186 kilómetros por hora Aparte de que tiene muy muy buenos tuneos Es una estética tremenda la de este coche Y es que vais a ver que es una copia exacta del original ¿Vale? Este de los BMWs más logrados Yo creo que hay en GTA V Online ¿Vale? Aquí tenéis el Ubermatt Sentinel Classic Y aquí tenéis la foto del coche original ¿Vale? Es que prácticamente son dos gotas de agua Por eso me encanta andando este coche porque es que es prácticamente como la realidad Y pasamos del más bonito al más feo Yo creo sin duda De los BMWs que tenemos dentro de este juego Estamos hablando de otro descapotable En este caso del Zion Cabrio Como veis también es descapotable Y a mi opinión la verdad que es el coche más feo de BMW de todo el juego ¿Vale? En mi humilde opinión Vaya Y lo mismo este coche fue removido de todas las tiendas de GTA V Online Y la única manera de conseguirlo es robándolo por la calle Como veis aquí di una vuelta a la manzana literalmente Y me apareció ¿Vale? Aquí lo tenéis que este coche blanco No es el Sentinel que os he enseñado antes ¿Vale? Este es el Zion Cabrio Y pues bueno aquí lo tenéis ¿Vale? Que simplemente dando unas vueltecitas por el mapa Podréis conseguir este BMW que fue también eliminado de las tiendas Así que entre comillas exclusivo de la calle ¿Vale? Aquí tenéis una perspectiva del coche del juego Y aquí tenéis una de la realidad ¿Vale? Como veis son bastante similares Lo que pasa es que en el juego no me termina de convencer ¿Vale? Aquí tenéis la parte trasera también Es un poco raro ¿Vale? No me termina de agradar del todo Pero bueno ahí está Está basado en el BMW E64 Serie 6 Continuamos con el segundo sedán más rápido de todo GTA V Online Llegando a alcanzar una velocidad máxima de 196 kilómetros por hora Estamos hablando del Ubermats Reinhardt ¿Vale? Este pedazo de cochardo que veis aquí Que lo podremos comprar en Souter San Andreas Superautos Como veis con un precio de 1.600.000 torres La verdad que es un poco bastante caro Pero bueno este es el segundo sedán más rápido del juego Que para ser un sedán alcanza casi los 200 kilómetros por hora Por lo que no está nada mal ¿Vale? Si que es verdad que es un poquito caro Pero la verdad que bastante bien Aquí os dejo una perspectiva del Reinhardt en un garaje de GTA V Online Y aquí os dejo una foto del coche en el cual está basado Que es el BMW Serie 3 Touring ¿Vale? Este es el coche que está basado en este pedazo de Reinhardt en la vida real Que como veis por la parte trasera son muy muy parecidos Está muy logrado Continuamos con otro Ubermatch En este caso el Oracle ¿Vale? Este coche, este BMW es un coupé Que de la misma forma que los anteriores que os he mencionado Que fueron removidos o eliminados de todas las tiendas de GTA V Online Este también por desgracia fue eliminado Pero no vais a tener problema en conseguirlo Ya que por la calle lo encontráis en un pispas ¿Vale? Todos los BMW que os he enseñado que son así removidos del juego ¿Vale? Los podéis encontrar por la calle literalmente en 10 minutos Si tenéis suerte los podéis conseguir todos ¿Vale? Y este coche está basado en un BMW F01 Serie 7 ¿Vale? La verdad que es un coche bastante guapo Y yo creo que tiene un parecido bastante bueno con el de la realidad No es el mejor parodiado pero no está mal del todo Continuamos con otro BMW que entra yo creo en mi top 3 favoritos del juego Y estamos hablando por supuesto del Ubermatch Cypher Este cochazo que estáis viendo aquí yo creo que es el que mejor está de todo juego sinceramente Este pedazo de coche que veis aquí alcanza una velocidad máxima de 183 km por hora Y como veis lo podemos encontrar en Legendary Motorsport bastante baratito Comparándolo con los otros coches por 1.160.000 dólares Aparte como habéis visto ahí tiene la opción de meterle el tuning de derrape ¿Vale? Lo cual está bastante bien también Y este coche está 100% confirmado de que va a estar también en GTA 6 Ya que salió en el trailer que subió Rockstar del GTA 6 ¿Vale? Aparece también el Cypher por lo que lo vamos a tener también en el GTA 6 Este coche está basado en el BMW M2 CS ¿Vale? Como veis la verdad que está muy muy logrado O sea si le ponemos el azulito así parecido al de las fotos Prácticamente es idéntico Eso lo hace yo creo que top 1 incluso BMW favoritos del juego Continuamos con el único sub BMW que tenemos en GTA 5 Online Que es este pedazo de Rebla GTS que alcanza 196 km por hora Convirtiéndolo en uno de los mejores subs de todo el juego ¿Vale? Es una locura la velocidad que tiene para ser un fucking sub Como veis un precio bastante asequible también 1.175.000 dólares ¿Vale? Para lo que estamos acostumbrados en GTA 5 Online No es tan caro Y bueno como veis el mío está un poquito modeado ¿Vale? No he podido encontrar fotos en internet parecidos a este coche Con esta misma pintura y ruedas Pero aquí os dejo una pequeña imagen para que veáis Y que está muy muy conseguido también Sobre todo mi favorito es la parte de atrás ¿Vale? Creo que es lo que más logrado está Porque se parecen bastante con el original Y pasamos con el último BMW de GTA 5 Online Este también entra en mis top 3 favoritos ¿Vale? Este coche la verdad que me gustaría tenerlo en la vida real Bueno todo lo que he enseñado realmente en el top Y estamos hablando del Sentinel XS El cual lo podéis conseguir completamente gratis Y tuneado casi al máximo en una ubicación en el mapa de GTA 5 Online ¿Vale? Si quieres saber donde se puede conseguir este coche gratis Tienes una guía en mi canal que te la estaré dejando aquí arriba A la derecha de coches secretos de GTA 5 Online que puedes conseguir gratis Y así puedes tener este Sentinel XS completamente gratis El cual está basado en el BMW E92 M3 Este coche entra en la categoría de Coupé Y alcanza una velocidad máxima de 185 km por hora Y aquí tenéis que la verdad que está muy muy conseguido Yo creo que es uno de los que más está en el juego Así que nada ¿Cuál es tu BMW favorito de GTA 5 Online? El mío yo creo que es el Ubermatch Cypher ¿Vale? Yo creo que es el que mejor está ¿Crees que me ha faltado algún BMW que no he mencionado? Pónmelo por los comentarios Espero que te haya encantado este pedazo de vídeo si es así Te gustaría que te suscribieras y que me dejas un pedazo de like Que es gratis joder Y estamos muy cerca de los 150.000 suscriptores Tienes el Discord de canal en la descripción Para hacer amigos que jueguen a GTA 5 Online También tienes mi Instagram y mi TikTok Y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!